La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días lo que significa B mayor el talento aquí, el número de minera aquí es también lo que se llamaba por mi menor que significa G G G menor y con la intención de obtener más libertad en el frapport y eliminar este hombre, el cejilla, el capo. Lo que limitó en alguna manera, aunque no podía eliminar esto totalmente, porque decía que tenía que saberlo, que tenía que hablar con el cejilla, con el capo. Pero lo que también necesitamos explorar con la idea de lo que se llama el cuatro promedios en el cejilla, que significa, efectivamente, con el capo en el forefret, en la promedio postura, que es F-sharp minor, que son así. También se llama el capo en el capo en el capo en el capo de la promedio, donde se llama el capo de la promedio, que también hay un capo en el capo de la promedio, es como este el mismo key pero con diferentes y entonces dos más cosas uno es el particular que es con el segundo frec solo quiero caminar aquí tenemos b6 minor dorian que no está escrito aquí porque aquí en el curso lo que es 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 para que La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías están en cada movimiento. ¿Qué es la música popular y qué es la música elitista? Encerrado, puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene exceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo, la gente como yo creo que estamos muchas horas elaborando esa música.